Víctor Rodríguez La primera temporada, el Elche se ha hecho con sus servicios y está siendo uno de los jugadores más utilizados por Fran Escrivá en el equipo ilicitano. Veamos qué tal se le da a Víctor Rodríguez nuestro test de la Liga World. ¿A qué jugador ficharías para tu equipo? Esta no la he pensado. Andrea Pirlo. ¿El futbolista más guapo de tu equipo? Evo Albuacar. ¿Y el más feo? El zorro. Damián. ¿Un cántico de tu afición? Los aromas ilicitanos de cuando salimos al Martínez Valero. ¿El mejor momento de la temporada en este estadio? Bueno, en este estadio pues también me quedo con el gol a Villarreal. El hecho de poder celebrar el gol delante de toda la gente fue fantástico. ¿A qué jugáis en los viajes? ¿Cartas o videojuegos? Sí, pues hay de todo. Yo soy más de películas y series, la verdad. ¿Quién es el que suele perder de los que juegan en el vestuario? Pues creo que está bastante repartido, pero... Por lo que me suena, Eduardo Albuacar. ¿Quién es el que más duerme? Cristian Herrera. ¿Una no batada? Pues hacerte bailar el... ...el Lady Single de Beyoncé en el vestuario a los más jóvenes. ¿Qué llevas en el Neceser? Pues lo normal. Colonia, el desodorante, la pasta de dientes, el cepillo de dientes y poco más. ¿Deporte o afición que te prohíbe hacer tu club pero te gustaría hacer? Pues los típicos partiditos con mis hermanos, con mis primos, con mis amigos, estos de fútbol sala. ¿Tu deportista individual favorito? Razonada. De no haber jugado al fútbol, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Pues hubiese sido relacionado con el fútbol, seguro. Al final, no sé si... ...si monitor o si... ...director deportivo, entrenador, pero sí que tenía muy seguro que... ...alguna rama del deporte. ¿Y la persona más importante de tu vida deportiva? Mi padre y mi madre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!